Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para traer una partida con Soraka Support Si, ya estoy que la traje hace poco, pero bueno, han sacado 10 skins en el streaming PB Ya sabéis que he traído a Braum, ahora toca Soraka, quiero traer también a Karma Porque bueno, están las skins de la Orden y el Caos, así que quería traerlas porque me parece brutal Me parece una temática de skins super, super increíble Y aparte, como ya comenté, que los Super Utilidad estaban bastante guay Pues bueno, traemos un poquito esos campeones, ¿no? Que también está guay En fin, ¿qué comentar de esta skin? No sé, sin más, o sea, me parece brutal Probablemente Soraka tenga de las skins más bonitas que hay en todo el juego O sea, obviamente, las que ya tiene me parece que son todas muy, muy buenas Karma más de lo mismo, de hecho, creo que Karma es el campeón de support Porque tengo absolutamente todas las skins sin tener el League Partner Y me parece, me parece unos campeones que eso, que no sé, son bonitas, ¿no? En lo general, y esta, la de, la de la Orden, tanto de Soraka como de Karma Me parecen increíbles las dos Así que nada, vamos a ver cómo sale esto Vamos con una Sena en Vollane Tenemos un combo super bonito también Que es Sena más, más Sorakilla Esa Sena me cura a mí y yo curo, y yo le curo a ella, ¿no? Bueno, somos, somos aquí amiguis para siempre Esperemos, esperemos que salga bien el combo Ya te digo que es un poquito, es un poquito raro Tal vez tenemos un Darius Pensaba que iba a ser Arfelius Porque como había un Arfelius por aquí, digo, será la de Karin Pero vale, al final va a ser un Darius Así que, ok, genial, supongo Vamos a enseñarles por aquí nuestro super cosplay del Banana Gigante Ahí está ¡Vamos, Banana-chan! ¡Let's go! Ok, ok Vamos a fixarnos la... Vamos a fixarnos la Q esta, esta partida, ¿vale? No vamos a ir a curaciones O sí, podemos ir, podemos ir super curaciones Teniendo en cuenta que, que Sena nos puede curar Y somos inmortales un poco Podría estar bien Si no, iríamos a lo que viene siendo Maxio de la Q Intentar hacer el máximo daño posible E intentar que no farmente gratis, etc, etc, ¿no? Pero... De las dos formas está bien El otro día, Yastrak y la Soraka Ambulancia Pero este combo me parece, me parece muy bien jugado Si, si se hace bien Creo que es uno de los combos más rotos que hay en bot Probablemente porque es que no te bajan las vidas, básicamente Vale, cuidado por ahí Voy a curarle Voy a meterle el prender, de hecho Porque este tío está bajando bastante rápido la vida Tienen Geal, sí que tienen Geal, sí Vale, Flash por ahí Geal por allá Me parece bien Miren nuestras vidas, ¿eh? Ha hecho un all-in, entre comillas, ese Darius Y ha tenido que flashear para atrás Es que no nos van a matar O es complicado que nos maten, ¿vale? Ya sea porque viene el... El jungla Ya sea porque pasan cosas que no están... Bueno, que... No lo tenemos en cuenta nosotros, ¿no? Por así decirlo Voy a tirar la Q por ahí Ok, le damos Perfecto Vale Vale, vale, vale All right Estamos muy bien en la partidita No tiene mucho mana nuestra... Nuestra querida Senna, pero... Pero oye, está jugándolo bien también ¿Voy a ir a por la E o voy a por la Q? Va, voy a ir a por la E de nivel 3 Ahí está, silencio Más 15 de oro Y vale, hay que pushear No tiene, como ya he comentado, mucho mana Así que cuanto antes vaquemos Creo que mejor Podría ir full amuletos En cuanto a que me podría comprar muchos 3 o 4 Como necesito sí o sí para... Para la partida A ver, cuidado, 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 cuidado Vale, silencio por aquí Vale Flasheo Tienes que al, amigos Sé que tienes que al, pero aún así Ahí está Perfecto Buena kill Estoy siguiendo, ¿eh? Estoy siguiendo Tiene flash por eso Vale, 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 vale Ok Nice Oh, está viniendo Nocturne Está viniendo Nocturne Quiere divearle Oh, se ha maqueado ya Oh, está aquí Wow Venga ya Es un ciber Oh La ha matado, la ha matado Digo, es un cibergüenza Es un cibergüenza Al final la ha matado Ok Vale, pues vamos a ir a por la W Entonces, porque Me está jugando Me está gustando como está jugando la escena En cuanto a Al sustain y tal Así que, ok Let's be Vamos a vaquearnos, amigos Está viniendo ya el El Darius Así que mejor vaquear Ahora Nocturne al final ha gastado flash Pero creo que es positivo La verdad Creo que es positivo eso Eh, podemos ir a por redención De primeras Si voy a ir a por redención Voy a ser Voy a jugar un poco distinto, ¿vale? Ya sabéis que A mí de primeras me gustaría La tenías sí o sí Pero siendo un Darius El sustain de De las curaciones Con una redención Creo que va a ser incluso mejor Porque de la otra forma Claro, me puedo curar Con mi Q Que ya lo tengo de base Eh, la escena también me puede curar Con su Q Pero creo que la redención Es algo adicional Que vamos a tener ahí Para un early game Que es súper importante No morirse contra un Darius Porque si Darius te mata Se fedea Y créeme No vamos a poder salvarnos Ni de coña Entonces necesitamos Eh, aguantar cuanto antes Cuanto antes mejor Y creo que de esta forma Pues guay Además está farmeando La Lux Así que creo que va a ser Lux Eh, Lux AP Y Darius el support Pero bueno Estamos igual Igual Independientemente De quien sea el support Y tal Es lo mismo Si nos pillan Sobre todo Darius Que no necesita farmear ¿No? Al principio Vale, silencio Es un muy buen silencio De hecho Vale Yo digo Es que Darius Al principio No necesita farmear Como tal Porque Eh, nos Nos pega mucho De base ¿Sabéis? Vale Buenas curaciones Tengo prender Podría haber ido Por la barrera La verdad Esta partida Pero bueno Me pensaba Que sería el Arfelius Igualmente ¿Sabéis? Vale Bananazo Por ahí Es la reina De las bananas Con esa skin Macho Vale Buena Me gustan mucho Las habilidades Me gustan mucho Las habilidades De De la Sorakilla Son No tiene ahí Las buenas luces Vale Silencio Esa es buena Esa es buena No tiene flash Vale Se muere Se muere Se muere Se muere Ahí está Kill para nosotros Kill para La reina De las bananas Ok Voy a Voy a Voy a ponerme aquí Un bailecito Minion Déjame en paz Amigo Vale Ahora sí Voy a hacerme Una super banana Ahí está Es la banana Por kill Vale Pues vamos a llevarnos Esto Por cierto He descubierto Que cuando le metes Autoataques A las torres O en general A los enemigos Ya no tiene que estar Un aliado cerca Para el item De support Eso es importante ¿Vale? Antes lo quitaron Porque O no Pusieron que tenías Que tener a alguien cerca Porque la gente Lo que hacía Era jugarlo en top Y no farmeaban No sé si os acordaréis De eso Pero se jugaba A Zilean Se jugaba A Kennen Sin farmear En competitivo Y solo Solo farmeaban A través de A través de eso Vale Estoy muerto Creo ¿Vale? Vale Es un uno por uno Ni tan mal Supongo Me han pillado a mí O sea Eso ha sido de mala mía Vale Tengo esto Creo que te vas a salvar Estoy por tirar Hasta ulti Todo Arriba Vale No la tiro Ok Supongo Nada Pensaba que Estaría mejor Tirar la ulti Bueno Está bien Me han pillado a mí Me ha pillado bien Ahí el El Darius Y me tira la E La Lux me tira después Y nada Pero Se ha salvado la La Sena Además la Sena va Súper feda Lleva espadón Lleva pico Estamos guay Me queda poquito ya Para el ítem 650 En el siguiente back Lo voy a tener Segurísimo Dos minutos para mi Uti Va a ser una partida Que me hubiese gustado Pillarme Muchísimas CDR Vale O sea Una barbaridad de CDR Intentar sobrepasar el cap Vale Porque vamos con Aeri No voy con Cometa Por ejemplo No voy con Guardián Quiero intentar hacer daño Vamos con Manda de Mana Lleva hasta ascendencia Para ese cap De la Bueno El CDR Ya os piruláser Y luego secundarias Reciente de huesos Y revitalizar Reciente de huesos Porque es muy 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 importante El hecho de aguantar al principio Luego de secundarias Bueno de básicas Vamos con CDR Por nivel Y doble de armadura Vale Un poquito como la Soraka Básica Si jugaseis por ejemplo Ojo Vale no me ha dado Si jugaseis por ejemplo Con la Soraka De ambulancia Podríais ir por ejemplo Con el Guardián Pero bueno El ari no está mal Porque os aseguráis Que el early game Podáis pegar un poquito Si no es que no pegáis nada Y es un poco pues De esta forma Al menos algo es algo ¿No? Vale Tenemos aquí Un ping Muy bien puesto De hecho Ese ping Es muy bueno Y ese de ahí atrás También es muy bueno Porque no puedes meterte Básicamente Si te metes Te pueden Te pueden volar ¿No? La cara Ok Voy a curarla Vale Es buena No sé dónde está Vale 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 Me gusta mucho el combo Porque cuando La Sena tira la W Yo tiro mi E Y entonces se va a quedar Encerrado Si venía para adelante Se iba a encerrar Con mi Con mi cárcel ¿No? Así que oye Está muy interesante Me gusta mucho Como si fuese un espíritu La Soraka ¿Sabéis? Esto está Está guapo Es muy fantasía Esta skin Muy 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 fantasía Vale Cuidado Vale Creo que hay alguien Puede ser que haya alguien Por aquí Es un Lee Sin Vale Se muere Tengo ulti ¡Wow! La ulti ¿What? Vale Era necesaria Supongo la ultimate Sí Sí era necesaria Era necesaria Porque si no El prender Luego Ya sabéis que El prender Quita las curaciones Así que a lo mejor Habría sido algo más problemático Pero de esta forma Pues bueno Nos aseguramos de aquí Y fuera No me he llevado asistencia de top La ultima ha gustado O sea Sale ahí La diosa de la banana A ver Cuidado Ah Brutal El combo El combo me parece muy bueno ¿Eh? Soraka Senna ¿Eh? Me parece muy bueno Ya sea por el combo Oh Ok Ya sea por el combo Del Del campeón En sí De la E Y su W O ya sea también Por las curaciones De esta misma Vale Silencio Perfecto Vale No tiene maná No tiene maná No pasa nada No sé dónde está el Lee Sin Ah vale Sí está muerto Está muerto La acaba de matar La Senna Es verdad Vale Pues vamos para base Tengo Tengo la redención Ya Vamos bastante bien La verdad Yasuo Bueno Yasuo siendo Yasuo Supongo Yasuo Haciendo de las suyas Como siempre Un poco Travieso Vamos a cambiarnos El trinket Vamos a pillarnos Esto Vale Vamos 1-1-4 A ver Se lo puede cargar En verdad Tiene flash Tiene heal Va con heal El Yasuo Ok ok Estoy yendo Se muere Se muere Se muere El Arfelius Os lo juro Que todas las partidas Que le he visto Absolutamente todas Ha fedeado Vale Así que No sé yo No sé yo Si soy campeón O A ver Probablemente la gente Aún no sepa jugar O no Está claro Está claro Pero Me hace gracia Me hace gracia Vale Soy level 8 Uf Estoy bastante bien De level Estoy bastante bien Vale Nos llevamos esto Si le das con la W Vale Es buena Vale Tiene prender No se cura Vale Se encarcela Nada Se muere con mi banana Creo No No se muere con mi banana Ah La tiro heal Tenemos ulti Nah La tenemos ulti Tampoco Ok Metemos otro pink Que lástima Tío No se haya muerto Ahí con la banana Y el prender Vale Aquí no hay nadie Me gustaría quitar esto No sé si me va a dar tiempo Vale Vale Si que me da tiempo Si Vale Pues vamos al Drake No nos hemos hecho Ni un dragón Minuto 13 O sea Quiero decir Hay que hacerlo Gente Hay que hacerlo Si o si Que los dragones Es League of Drakes Ahora mismo Si no nos hacemos mal Vamos Estoy yendo amigo Vamos amigo Mete ulti Vale Buena Ok Bien flasheado Vale Bueno Vale Se encarcelan Vamos amigo Vale Buena chaval Vale Buena chaval Bueno Ni tan mal Yasuo siendo Yasuo Pero no lo juega mal Bueno al principio Le han metido un poco de paliza Que digamos Pero Ahora mismo está jugando bien El norte está llevando el dragón Ok Eso nos lo tiran Ahí tiene silencio 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 Podemos ybearle Soy una soraka amigos Vale Buena chaval Buena 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 Good job Estoy yendo No No Estaba por flashearle Sinceramente Pero Creo que no vale la pena Creo que no vale la pena Meterle un flash Ahí Si se muere Se muere Y si no Pues oye Mala suerte Vale Teemo Pues haciendo un poco De las suyas Ha tirado dos torres De hecho Así que genial Vale Eso para mi Eh Puedo irme para base Voy a ir a por el Ateneas Voy a ir a por el Ateneas Si pero las botas Que quiero Esta partida Son ADs Todos Menos la Lux Que es AP Bueno Es lo único que tienen La Lux Si no sería Botas Taveninja Aún así Creo que me las voy a comprar Voy a comprar Las Taveninja Creo que va a valer Mucho más la pena En realidad Vale Pillamos esto Perfecto Vale No tenemos ulti No tenemos nada Nocturro amigo Creo que estás muerto Vale 1-1-8 Vamos Somos el que más asistencias Llevamos de la partida Ok Eso me gusta bastante Estamos muy bien de level La escena está jugando perfecto O sea Mirad el farmeo O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 37-22 Es el PB Vale Pero Estáis borrachos La Lux O sea La Lux Las Horacas Me recuerda A la Lux Del TFT A lo mejor estoy loco Pero me recuerda muchísimo Vale Podemos perseguirla Hombre Tengo Flash Tengo todo Tengo Prender Ahí está Te curo Te curo amigo No te preocupes Tiene ulti Tiene ulti Tiene ulti Nocturro Si que tiene ulti Si Vale Es buena Es buena En mi prender Le da Le da visión Sigue ando Sigue ando Vale Buena 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 No pueden escapar Es que Por mucho que quieran Tenemos un Tenemos un equipo Muy muy bueno La verdad Tenemos dos globales Con Con mi ulti Con la de Nocturro La Sena También Bueno Tenemos tres Es que tenemos tres globales Esta partida Es complicado Que puedan ganarnos La verdad Lo veo chunguillo Sinceramente A ver si me tira una Q Por aquí Estaría bien Q amigo Q Ahí está Vale Ahí tienes la ulti La redención Que diga Buena gente Buena Podría haber tirado ulti Antes supongo Creo que podría haberla tirado Antes Si Llevarme Las dos asistencias Pero bueno Así ni tan mal El Yasuo Está jugando muy bien Para ser un Yasuo Oh Aquí hay alguien Aquí hay alguien Ah no Era el Darius Está bugueado Ok Supongo Bueno Y este también está bugueado ¿Qué pasa tío Con los cuerpos? Aquí están Todo bug Están super bug Los cuerpos Del lol Vale Vale Pues esto nos lo vamos A llevar Eh Tiene que venir Alguien Supongo Está llevando esto A lo mejor No viene nadie Vale Ahí hay uno No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Acordaros Vale Se lo quito Vale Meto un buen flash Ah Estoy viniendo por aquí Vale Buena Ok 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 Le he hecho la pirula Eh Al Lissing Creo que va a venir A por mí Igualmente Los cuerpos Están bugueados Están dando saltos Vale No tengo ulti No tengo redención Lissing Que está por aquí Al lado También No Buah No tenía mana No tenía mana En la cena Vale Ok 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 Se ha salvado Al final Ellos también Vale Vale Está bien Pillarnos esto Me faltan 300 de oro En 300 de oro Ni tan mal Aún así Hemos aguantado mucho Estamos tanqueando Al Lissing Y al Gunplan Que son los dos Que van bien De la partida El Lissing Ese va muy fed Pero bueno La partida la veo Bastante bien La cena va muy fed Bueno Todo el equipo Va bien La bolein Sobre todo Es que está Súper fuera El Darius Ha comprado Cortacuraciones Va a ser Que da igual Que te compres Cortacuraciones Voy mamadísimo Agil Te meto Que al amigo Vas la de Yasuo Tío Confía en mí Ah Le faltan 10 segundos Para la botola Ok Vale Ok Ok Supongo Se ha muerto Porque estaban todos Yo no pensaba Estaban todos ahí La verdad Es un poco Un poco fail Pero bueno Oh Quería que me diese eso Quería que me diese A ver si podíamos A ver si podíamos Llevárnoslo o algo El Timo está en su partida El Timo está jugando Su partida Completamente Si señor Estoy yendo amigo Amigo tejón Tiene silencio Vale Te curo Vamos Vamos Te curo amigo Ostras No No Me ha hecho Pensaba que Pensaba que le iban Le iban a pegar A él Y Ok Está bien Not bad Not bad Me pone cara sonriente Cuando habéis visto Un Timo Poner una cara sonriente Vamos a ir a por ahí Sorelias Vale Ese está muerto Podríamos hacer Nashor Let's Nash Podríamos hacer Nashor Con las curaciones Que tengo Llevo dos ítems Tres Cuatro Así contamos las botas Me faltan solamente dos Buah Ese está muerto Ese está muerto Sí Buen shutdown ese Mil de oro Se dice pronto Pero Son mil de oro Podríamos ir Nashor Con el Yasu Y con el nocturne Yo los curo Además el nocturne Tiene este We can Pueden hacerlo amigos Fácil 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 y sencillo Porque mirate el nocturne Lo que tiene Eso te da un 80% De velocidad De ataque Ahora mismo Está bastante desbalanceado Ese ítem La verdad No te voy a engañar Está un poco Desbalanceado Vale Lo está viendo Uy Madre mía Lo he visto robado Lo he visto Lo he visto Lo he visto robado Eso la verdad Pero nada Al final no Siempre confié Siempre confié Siempre confié A ver Puedo seguir Puedo seguir Ahí va el timo Timo a tope Con la Q Para elante Sí señor Con la Q La W Y todo para elante Da igual No, no Te curo Te curo No te preocupes Le he cerrado Por cierto Eso Nah No voy a por el Gunplan Corre muchísimo Corre mucho Y No vale la pena Chasearle Siendo una Soraka Si quiere ir el Yasu Que vaya Yo ya paso Tío A ver Estoy yendo Timil Vale Te curo de nuevo Ok 1-3-18 Ni tan mal Bonita skin La de La de Sorakita Y bueno Soraka Lo de siempre Puedes jugarla De tantas formas Al final Mirad Me he comprado Una vid Bastante estándar Pero porque Es que Tampoco creo Que tengamos Que aquí Innovar Infinito Con lo normal Que vayamos Ya pues Ya están bien La verdad ¿Me muero? No me muero No Me voy bastante low Eso sí Quieren seguir Por aquí Tengo ulti Tengo la ulti Y eso también viene A base de Qs Me puedo regenerar Bastante Lo malo es que No tiene mana Nuestro compañero Vale Silencio Wow La curación OP Vale Curamos Redención Curamos Nice Full vida Están Están full vida Los dos Madre mía Ostras Viene alguien Vale Ese Ese Y nadie Es lo mismo La verdad Buah Soy una caca Oh Shit No Eso pasa por reírme De él Eso pasa por reírme De él No te creo No te creo Míralo 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 Está todo loco Está todo loco Larfelius Bueno 300 de euro Para el siguiente ítem Hemos tirado dos Inibidores Nada A partir de esta rota 1,421 Es que Pero que pueden hacer No es que tampoco Pueden hacer nada Creo que los Minions Se van a cargar Inibidor y todo Bueno Salva ahí El gunplank Aún así Creo que lo tiran igual Creo que lo tiran igual Es que habían Demasiados Bichos Sí, habían Demasiados Falta un hit Un hit solamente Se va a salvar Se va a salvar Wow Ok Ojo Viene Timin Nada Se va a quedar invisible Ahí full sin vergüenza Sí que se queda Sí Sí que se queda Full sin vergüenza Vale Tengo ultimate otra vez Vale Ahí viene Sena Ahí vienen todos Nada Se está muerto Voy a llevar asistencias ¿Por qué no? Me llevo dos asistencias De gratis ¿No? Está bien En fin Yo llevo el plate Supongo El timo El timo va Mamadísimo Hola tío El timo va 15,4 Con lagging Soy con todo What the fuck Ha estado bien Ha estado bien Me ha gustado mucho La skin de De la Soraka La verdad Todas las skins Que están sacando Las 10 que han sacado Están muy, 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 muy chulas Y eso que río Tú últimamente No me estaban gustando Las skins que estaban sacando Pero Oye Esta vez Se la han currado Así que nada Yo llevo el plate Si os ha gustado la partida Sencillo así Pues probad la escena Soraka Porque oye Doble curación Doble stun Bastante, bastante chula Esa volei Muy asquerosa Porque sois inmortales Literal Así que nada Nos ha sido un placer Adiós No me estáis